Esta entre los más queridos, ya está con nosotros, ¡Felizo! ¡Oé! ¿Cómo está la goza? ¡Es mío! ¡No, es mío! ¡Primero el abrazo! ¡Está flando un género! ¡Qué elegante el hino! ¡Qué elegante el hino! ¡Ay, Felito! ¿No me mandaste un mensaje de las seis de la mañana y me dijiste que estaba Daniel Sarcos? Por eso vine de Sarco y Corbata. No, no empiece, no empiece. ¡El atropeo! No empiece, no empiece. ¡Deje el baile, deje el baile, deje el baile! ¡Deje el baile que ya están preguntando para qué oírse usted lo... ¡Tuviste, mi hermano! ¿Y ese peinado? ¿Y ese peinado? ¿Güet? ¿Y por qué se echó eso? ¡Mira, yo me he echado nada, tuviste el palo, porque está cayendo de afuera! ¡Ah, pensé que se había echado algo! ¡Parece que una vaca me pasó la lengua por la cabeza! ¡Por poco tengo que venir en flotadores! ¡Ya! ¡Hablando de flotadores! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Mulata! ¡Con esas boyas yo jamás me hundo! ¡Mulata 2! Cuando quieras estrear los atributos, me llamas y... ¡Hello, hello! ¡Ya, Felito! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Hablando de flotadores! Para no caer en la misma bobería. ¿Usted quiere conocer a Daniel Isaac? ¡Es mío, enséñame! ¡Es un conquistador! ¡Sí! ¡Eso no es como tú! Él ha conquistado varios mercados. ¡Varios mercados, mi hermano! ¿Usted viene por eso? ¿Qué mercados? Yo no quiero conquistar a Pauline y conquistar a Cedrano. ¿Por eso estás así? No, no, peor, no. Estoy hablando. ¿Qué vas? Estoy hablando de mercados, mercados en televisión. ¡Que venga Daniel Zarco, señores! ¡A ver qué pase! ¡Dani! ¡Me gustó la cosa! Muy bien. Dani, te presento a Felito, Felito. ¿A qué se dedica, Felito? ¡Yo soy conquistador como tú! ¡Ah, sí! ¡Qué bueno, Felito! ¡Que se siente bien mal! ¡No, muy bien, contento! ¡Qué bonito cutis tiene el Felito! Felito, me gustaría que tú escucharas de Daniel algunos consejos. Dale algunos consejos, Dani. Déjame decirte que yo sé que los Danieles son la candela. ¿Sí? ¿Le han dicho eso? Daniel el travieso, un bárbaro. Eso, eso, eso. Daniel el santo, un bárbaro. El dúo ese grandísimo de Dani, el dos bárbaros. No, 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 no. Vamos a grano. Ok, más o menos. ¿Qué tipo de recomendación tú quieres? A ver. Por ejemplo, ¿cómo te enamoras a la jevita? Bueno, imagínate. ¿Qué pasa? Un chance como el tío. Que hubiera con Rachel, así. Sí, no, Rachel muy bien. Porque yo estoy parado de Rachel, pero nunca coincidimos. Sí, pero no, no. Rachel era una tifa muy bella, una mujer preciosa. ¿Me lo vas a decir a mí? Sí, sí, pero más o menos vamos a tratar de imaginarte. Tú lo primero debes tener una postura varonil. ¿Ah, sí? Exacto, exacto, ¿no? ¿Cómo así, no? Siempre, siempre dejando que se vea... Te puedes preguntar lo que quieras porque se ha casado muchas veces. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Tú te casaste cinco veces y te divorciaste cinco veces. Sí, dos veces, sí, sí. Conmigo el matrimonio y el divorcio es lo mismo. Es mío. Yo o me estoy por casarme y tú por divorciar. Yo siempre ando en ese trayecto. Igual que otro de ti, mi amigo. Entonces, imagínate por un momento, imagínate por un momento. Yo soy la mujer que a ti te gusta. No, pero un momentico, un momentico, un momentico, un momentico. Si usted le fuera a dar del uno al nueve, ¿dónde usted lo coloque? Este tipo no tiene nada del uno al nueve, mi hermano. ¿Cómo del uno al nueve? Este tipo es sincero. No existe nada. Ah, porque es sincero. Oye, bien, eso estuvo bueno. ¡Guau! ¡Guau, Felito! ¡Qué bueno, Felito! Felito soy yo, mi amigo. Oye, Felito, mira. Imagínate por un momento que yo soy la mujer que a ti te gusta. ¡Guau! Esto es para coger balcones. ¿Es bien? ¿Estás segura? Sí, sí, imagínate por un momento. Somos amigos, ¿no? ¿Qué riesgo estamos corriendo aquí? ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Somos machos! ¡Somos machos! ¡Esos! ¡Esos machos! ¡Macho! ¡Venga acá! ¡Esos! ¡Saluda pelotero, Felito! ¡Saluda pelotero! ¡Eso, Pelito! ¿Cómo es ese, mi hermano? ¡Eso! ¡Saluda pelotero! Yo soy esa mujer, yo soy esa dama y tú tienes que llegar con aplomo de hombre, de caballero, de virilidad. Yo estoy así. ¿Estás nerviosa? Dime una poesía. Tú mandame un trago, tú un trago. Ok, una poesía, por ejemplo. Te amo desde ese día. Ahí. En que tú me echaste el ojo. Oh. Si tú me caes... Cuidado si tú te agachas, porque yo te... ¡Ey! 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 ¡Acero! Espérate. Ok. Tú canta, es mío, porque aquí está cantando. Te canta. También, pero... Te canta. Pero yo te... Es que tú lo sabes bien. Tú lo sabes bien, Felito. Felito, tú tienes que ser un poco más arrojado, más viril. Por ejemplo, yo voy a hacer... ¿Con qué? Ahora. ¡Es mío! ¡No, no! ¡Pero ven acá! ¡Pero ven acá! ¡Estamos enseñando entre otros! ¡Pregúntale a los monstruos! Mira, se te está cayendo eso. ¡Se te está cayendo eso! ¡Se te está cayendo eso! ¡Pregúntale a los monstruos si yo no me da nota que esto! Ok, ven acá. Imagínate. Ok, párate. No sé, regalo. No puedo mirar nada. Ok. Abórdame. ¿Que te aborde o qué? ¡Como si yo fuese una mujer! ¡Olvídate que soy un hombre! ¡Soy una mujer! Ok, cabrón, me grites. ¡Olvioso, es mío! ¿Qué pasa? Abórdalo, conquístalo. ¿Tú no querías candela? ¿O es candela? ¡No, madre, mi hermano! No, pensé. Te amo desde ese día en que tú me echaste el ojo. Si tú me das a mordida, no dudes que yo te cojo. Te voy a besar esa bomba. Te la veo y te lo repito. Seas virgen o seas temba. ¿Eh? Ven, mami, soplame el pito. ¡No, no, 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 no! Pero ¿qué es esto? Felito, Felito, hacemos lo siguiente. Ustedes se pueden intercambiar teléfonos. Pueden hablar en algún momento para ponerse de acuerdo. Pero yo he encantado de mostrarle al caballero cómo es que se tiene que hacer. Pero no esa cuestión de que agarre y soplame. Es que si tú llegas de una vez a una barra, tú tienes que ver un roce, un acercamiento. ¡No, es que roce, Gayo, no come gallo, hijo! ¡Vamos a hacer... ¿Cómo? ¡Gayo, no come gallo! ¡Qué roce, ni qué roce! ¡No! ¿De cosa, qué? Era como Serrito anterior, nervioso, mi hermano, mira. ¡Vambucionado! ¡Morbioso, estoy yo! ¡Dragadina! 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 ¡Gracias!